El primer ministro Giuseppe Conte indicó que Italia está listo para aliviar las restricciones relacionadas con el coronavirus a partir del 4 de mayo, para que los ciudadanos puedan retomar algunas de sus actividades poco a poco. Conte presentó el plan de gobierno para la reapertura gradual del país tras semanas de estrictas medidas de bloqueo para frenar la propagación del COVID-19. A partir de mayo, los ciudadanos podrán moverse en sus propias áreas bajo ciertas reglas. Sin embargo, viajar a otras regiones permanecerá prohibido por el momento. Conte señaló que las escuelas permanecerán cerradas hasta septiembre y prevé que ciertas actividades económicas puedan reanudarse la próxima semana, incluso en los sectores de producción y manufactura.